Tumaco, nuestra pasión. El aprendizaje del ajedrez presenta beneficios en todas las edades, debido a que reúne características que favorecen el ejercicio y el desarrollo de actitudes mentales de una persona, desde su concentración, memorización, conectividad, selectividad y visual. Por esta razón la Secretaría de Educación, a través de la Oficina de Recreación y Deporte, viene desarrollando los Juegos Intercolegiados Súperate 2016, esta vez en la modalidad individual con el ajedrez, deporte protagonista en las instituciones educativas de la zona urbana y rural de nuestro municipio. Con la directriz de nuestra alcaldesa, la doctora María Misenangulo Guevara, seguimos realizando nuestras actividades deportivas en el marco de los Juegos Intercolegiados Súperate, un gran balance positivo en los deportes en conjunto como fútbol de salón, fútbol sala, fútbol baloncesto, entre otras disciplinas en conjunto. Efectivamente, ya conociendo los campeones municipales, empezamos a disfrutar ya de los deportes individuales. Esta semana, a partir del 20 de junio, hemos iniciado con ajedrez, un deporte que ha venido recuperando mucho protagonismo en el municipio de Tumaco y de verdad que nos estamos disfrutando de estas competencias en las instalaciones del Coliseo del Pueblo, con la presentación de cada deportista por las diferentes instituciones educativas. Es un deporte que le ha entregado resultados en las diferentes competencias a nuestro municipio y vamos a seguir obviamente desde la administración municipal apoyando y disfrutando de estas competencias más en los marcos de los Juegos Intercolegiados. Estaremos hasta el día 21 en ajedrez y el jueves 23 estaremos disfrutando de otra, de las disciplinas que aunque tiene origen asiático, ha venido teniendo un balance positivo en los últimos años en el municipio de San Andrés de Tumaco, que es el taekwondo. De hecho, hay que resaltar que en el taekwondo tenemos medalla de bronce, los Juegos Intercolegiados Súperate a nivel nacional y es importante observar y disfrutar de esta disciplina que tiene un gran nivel de jóvenes deportistas sumaqueños con un gran futuro. El proceso fue que la profesora Antonia me ayudó bastante en el ajedrez y mi hermano que es el que me enseñó el ajedrez. Mi contrincante que fue un contrincante muy bueno, que fue digno y que hizo suerte bastante. Sí, estábamos en mi casa con mi hermano y en la escuela con algunos compañeros. El ajedrez es un juego muy bueno, que es interesante y es muy motivado. El ajedrez puede convertirse en un eficaz colaborador de formación, aprovechando la capacidad lúdica del ser humano. Por eso, desde los planteles de estudio, es una constante puesta de enseñanza con estrategias en función de un objetivo a alcanzar, adquirir la experiencia directa de la relación entre la recreación, el aprendizaje y el desarrollo personal. Como ven, es un torneo de un buen nivel, está lo mejor de las ajedrez que hay en el momento en Tumaco y en Nariño y esperamos que tengan una buena participación. Desde la zona rural y urbana, hay un niño de la zona rural que viene de la guayacana y es un niño que viene a bastante nivel en el ajedrez porque él vivía en pasto y este año se vino a vivir a la guayacana. De todas maneras, es bueno para el ajedrez. Es lo mejor del ajedrez que hay en estas categorías en Tumaco y en Nariño porque muchos han participado. Ahí hay subcampeones departamentales, campeona departamental, una niña que es campeona y cuatro sus campeones están jugando acá, hace un mes campeones en pasto. Que debemos practicar más deporte y no importa el deporte que sea, el deporte es vida y es salud y hay que practicar cualquier deporte. Y el ajedrez pues ayuda a desarrollar la capacidad intelectual del niño y es importante que lo practiquen. Fue buena porque iba algunas veces a las clases y otras no, entonces hoy me equivoqué en algunas jugadas, pero estuvo bien. La preparación, todos los días fuimos a entrenar y el profesor es un buen profesor, entonces pudimos entrenar muy bien y no hubo equivocaciones con el profesor. Bueno, que se vinculen porque es un buen deporte y este deporte nos ayuda a agilizar la mente y podemos llegar a comprender mejor el ajedrez como es ahora. Somos un gobierno que trabaja con pasión, fomentando el deporte como una herramienta para la paz en nuestro litoral del Pacífico. María Emilce Ángulo Guevara, Alcaldesa Municipal. Tumaco, nuestra pasión.